Me lo propusieron, no dudé, ya me habían propuesto en el 2015 y no pude por una lesión, así que esta vez, sin dudarlo, dije que sí y muy contenta. Y cuando, te pregunto, porque a nadie le cae la ficha, ¿vos caíste todavía que sos madrina? Caí, tuviste un montón de eventos, no terminan más los eventos, sí, ahora sí. Primero, como que a todas nos pasas, creo que no nos cae la ficha, acá, capaz que es porque es muy temprano, Carumbé suele proponer muy temprano, ¿no es cierto?, con el tema de la ficha muy lejana el carnaval, y sirve para la preparación física, el tema del traje, así que está bueno. Los costos, los altos costos, porque este año subió todo, los materiales, plumas. Sí, la verdad, todos dólares, así que ya sabemos el problema con el dólar. Y me podés contar un poquito sobre tu trayectoria en Carumbé, tenemos imágenes también de Samantha en Carumbé, y también en el carnaval popular de Imperatriz, ¿no? Sí, cuatro años entré en Imperatriz, este año hice una pausa, pero vuelvo. Volvés. Mi corazoncito está en Imperatriz, así que sí, el año que viene estamos ahí. Son muy amigas de Viviana, por eso, Viviana Rodríguez. Por eso estoy en Imperatriz, por una invitación de ellos también, así que entramos juntas, generalmente entramos juntas en la B, en dúo, así que muy lindo. Y en Carumbé, ¿desde cuándo entrás? Desde grande, cuando tenía, a ver, 15 años entré, 14, 15 no, y ahí a los 16, y entre ellas sin parar. Pero adolescente. Tenemos imágenes, Guille, si me ponés las imágenes de Samantha en Carumbé. Y me contás un poco más sobre esto de que siempre, ahí vemos, primero, bueno, esa es una foto actual, ¿no? Sí, eso es de la presentación de Zunzum. De Zunzum. De la coronación, que fuimos de invitadas. Muy linda. ¿Quién te confecciona los atuendos para las presentaciones? Maxi Verón hace todos los vestuarios de los eventos. ¿Todos los vestuarios? Y el traje me lo hace Gaby Gonzalo. Ah, Gaby Gonzalo. Mirá vos, ahí vemos también en la coronación. Con Martina, sí, divina, mi madrinita. Arrasaron las dos con ese show que hicieron. Me encanta, no puedo tocar mejor, madrinita. ¿Cómo es tu relación con Martina? No, excelente, nos llevamos re bien. Inclusive cuando es puesta en escena, las miradas, enseguida sale lo que tenemos pensado las dos, parece que estamos bien en comisión. Sí, mucha conexión. Ahí te vemos en Carumbé también. Eso es en Uruguayana. Ah, sos fascista. Un año que entré en Imperio Serrano. ¿Este año salís en Uruguayana? No, no salgo. ¿Tienes pensado? Bueno, ahora no, no. Solo Carumbé. Solo Carumbé este año, solo Carumbé. Y un can... ¡Qué cansancio, no! Porque venís ya... Todavía no empezó el carnaval, pero tuviste muchísimas presentaciones. Pero sí, tuvieron muchas presentaciones. Bien disfrutado mi carnaval. Sí. La verdad que sí. Y me contás un poquito que además de Carumbé, que creo que es una pasión inmensa. ¿Tenés otras pasiones? Sí, claro que sí. ¿Cómo cuáles? Lo que me llevó al carnaval justamente es la danza, todo lo que tenga que ver con el arte. Es de ahí donde yo salgo, en realidad. Bailo desde que tengo ocho años. Es de ahí donde parte mi pasión por todo lo que sea expresión artística en sí. El carnaval es donde más me potencio, por así decirlo. Pero sí, bailar, todo lo que tenga relación con el arte, es lo que más me apasiona. Ahí te vemos con Guillermo Veloso, ¿no? Ah, sí, también hubo una temporada que entré en parejas. Entré con José Sandoval, que está viviendo en Camboriú ahora también. Con él, con Pedro Castellano, que no es de acá. Bueno, estoy con Vivi en la vez. Eso, te quería preguntar, tus trajes muy cómodos se te ven. Vos lo charlabas antes con el diseñador, porque hacías mucha coreografía además. Sí, la verdad que sí. Los de la B me los confecciona mi mamá, que le mando un beso. Y el último de la A me lo hizo Vivi. Sí, la verdad que generalmente me los hace con mucha anticipación para que yo los pruebe antes. Lo mismo con el de este año. Ya está mi traje de madrina, así que lo puedo probar. Ah, de 10. Y además, bueno, como sabemos, sos profesora, sos muchas cosas, profesora de Educación Física, de Danza, de Capoeira, de Instructora de Zumba también, ¿no? Ah, también, sí, un detalle ahí para el currículum. Sí, soy profesora de Educación Física, lo estudié en Rosario, en la Ciudad Hermosa. Terminé el año antepasado de Danza, fue mi primer título, terminé de terminar la secundaria justamente, profesora superior de Danzas Clásicas. Y, bueno, el resto, siempre todo lo que aporte a mi currículum es espectacular. Todo relacionado al movimiento, al cuerpo. Además, un detalle muy importante, fuiste parte del staff de Danza Brasileña en Rosario, ¿puede ser? Sí, también, sí, en Rosario se hace una fiesta de colectividades que es gigante, es muy grande, y Brasil tiene su espacio, que tiene un club, es como una comparsa, nada más que allá es el club argentino-brasileño, y formé parte del staff de mayores en carnaval y en lo de afro. Y estuve haciendo todos los cursillos, así que estuvo muy buena esa experiencia. Mirá, bueno, para todas las personas, los libreños que viven en Rosario, como yo, que me estoy enterando también, que yo tengo muchas ganas de salir a San Mar. Hay un club argentino-brasileño que es todo relacionado con Brasil, vas a encontrar desde presentaciones hasta roda de pavó de capoeira y todo. Y la capoeira, ¿me podés contar un poco qué es capoeira? ¿Es una danza? Es un arte marcial, surge como un arte de defensa de los esclavos, y se fue modificando, modificando, hasta llegar a un estilo contemporáneo, donde se lo ve como danza, pero es un arte de expresión. Pero era para defensa personal. Lo que hacían los esclavos era entrenar a escondidas en un pasto alto que se llama capoeira, que de ahí sale, para después poder defenderse. Y se fue modificando, ahora hay varios estilos de capoeira y hay presentaciones. No se llega al contacto, a veces sí, pero es una lucha en realidad, no es una danza. Mirá vos qué interesante, la verdad, tu currículum lleno. Y además, no solamente aprendés, sino que enseñás, hacés workshops de samba, ¿no? Sí, este año estuve en varias ciudades de la zona, en Misiones también, dictando estos workshops, son seminarios de danza. Siempre apuntando al samba, ¿no es cierto?, que es lo que más piden en la zona, pero son de danza en sí. Yo fusiono, en sí mi samba es fusionado con lo clásico, así que mi estilo, el que enseño, es una fusión de danza apuntado al samba. Entonces, afirmamos, por supuesto, que la danza clásica es la danza básica para todo, ¿no? Sí, la verdad que es el ABC de la danza. Si vos estudiás árabe, bailás árabe, sí o sí tenés que hacer clásico porque todo parte de ahí, las posiciones, los nombres, todo, las puntas. ¿Y cómo te convocan estos workshops? Aclaramos a la audiencia que los workshops son como cursos intensos de pocos días o de horas, ¿no? De horas o días, sí. Y generalmente se contactan por los contactos en sí del carnaval, ¿no es cierto? Fuimos a un workshop en Misiones, en Apóstoles, donde estuvo Nato, Nato Takaisha, nuestro maestro, el colonizer también, fuimos los tres. Así que generalmente es por contactos. ¿Y la dinámica de estos workshops son vos, vas, te presentás? Depende cómo está armado el cronograma. Generalmente terminan con una competencia. Se hace un encuentro de baterías de la zona donde van varias comparsas y se hace una competencia de batería donde los mismos que estuvieron dando el workshop hacen de jurados y después hay una competencia de samba, de pasistas, donde también yo sería el jurado. Bueno, ojalá que surja acá en Paso de los Libres, algo así. Me parece que es un gran crecimiento para también difundir nuestra gran fiesta que es la cuna del carnaval en Argentina, ¿no? Mejor lugar acá no hay. Y todos preguntan por qué nos hace un encuentro de baterías acá en Paso de los Libres. Libres es un lugar referencial por algo. Somos convocados nosotros para dictar esos workshops y para ser jurados. ¿Qué opina la gente? Bueno, ahora que hablamos del ámbito de carnaval afuera, digamos. ¿Qué opina de Paso de los Libres? No, excelente. Lugar de referencia total. Sí, todos vienen a ver, siempre vienen, los invito. Que vengan. Está complicado el tema de la fecha, pero ustedes vengan. No sé que iban a venir, así que... Sí, estaba complicado el tema de la fecha. Sí, sí. Y ahora actualmente estás dando clases en Paso de los Libres, de samba, de... Dí durante el año de samba, ¿sí? Hasta enero. Y paramos, voy al carnaval porque no tengo tiempo. Y retomo ahora en marzo. Voy a abrir mi academia ya con varias danzas, varias actividades. Así que en marzo retomamos con Relevé, que es mi academia que voy a abrir ahora, sí. Sí, qué bien, qué lindo. ¿Qué es el estilo de samba en el carnaval libreño? Con respecto a las madrinas o a todo. Es general. Y depende, porque hay gente que se dedica a la danza. Y ahí se ve, se nota la diferencia. Hay gente que es muy pasional. Ahora, gracias a esto, a que la gente se dedica más al carnaval, hay muchas personas que toman clases de danza, ya sea de samba o de otras danzas, que eso es muy importante. Para que evolucione, si no nos quedamos muy en raíz. Totalmente. Yo soy muy pro de evolucionar y entonces me parece que tomar clases, no solo de danza, no con una profesoria, con varias, de todas las danzas que puedan. Todo lo que sea, teatro también sirve un montón. Y eso es lo que más ayuda, como que enriquece a nuestra expresión y el carnaval tiene que crecer de esa manera. Todo lo que sea expresiones para extroversirse muchísimo más, ¿no? Claro, para ampliar el abanico de movimiento sería, bueno, el carnaval, las pasistas nos movemos, así que si no te acotás. Sí. Este año yo personalmente observé que evolucionó muchísimo el samba en las pasistas, tanto en Tsum Tsum, como en Karun Bey, como en Tradición. Nuevos pasos, nuevas posiciones de las paradas, me parecieron algo muy innovadoras. Y esa preocupación, digamos, de mejorar, para mí me parece excelente. Total. Hay mucho que mirar, no te quedás con una persona. Totalmente. Hay mucho, mucho atractivo, hay mucho que mirar, y eso está buenísimo. Totalmente. Bueno, vamos con la segunda pregunta de este ping-pong. ¿Considerás que el tiempo del desfile permite demostrar totalmente el arte de zambar? Sí. La verdad que sí. Es un buen tiempo. Tenemos que tener en cuenta que es cansador el tema de llevar trajes, pesados, el nerviosismo. Para mí está bien el tiempo, sí. ¿Considerás que la pasarela está, va, en los carnavales pasados están en bastantes condiciones para...? Sí, estuvo en condiciones. Lo que por ahí fue algo que, o sea, siempre veo el tema de las tapitas de cerveza o los ketchup, viste, abiertos. Eso es muy peligroso. Porque nosotros que vamos en tacos, ¿sabes qué? Te doblás el tobillo y fuiste. Sí, ahí sí que fuiste realmente. Sí, tuvimos oportunidad donde hay chicas que realmente se cumplieron. El tema de la Lanzañé, la Lanzañé es tremendo, chicos. Por favor, la Lanzañé. Y bueno, vamos con la tercera pregunta y anteúltima. ¿Cómo ves la competencia este año entre madrinas? Ah, me encanta, me encanta. Nos llevamos re bien todas. Somos las tres súper diferentes, así que... No, me re gusta, me parece perfecto. Va a haber competencia. Va a haber competencia. Y además competencia, un gran show. Va a haber show, sí. Hay diversidad de estilos. Sí, la verdad que sí. Somos muy diferentes, así que... Bueno, vamos con la última pregunta y creo que la más comprometedora de todas. Si el madrinasgo fuera doble, ¿con quién lo compartirías y por qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Si, por ejemplo, el madrinasgo fuera Samantha Antonella y una persona más, ¿quién sería la otra persona? De Carumbé, de Sum Sum, del carnaval en general de Rio de Janeiro, de con quien quieras. Uy, no. Mis musas de Carumbé, estoy orgullosa, así que les mando un beso. Las amo, no pueden bailar tan bien, así que las compartiría con ellas. De paso, les agradezco que participaron en mi presentación. Las invité a las chicas, a las musas de Carumbé y a ex musas. La verdad que son unas genias, las compartiría con ellas. Las amo. Me pareció re innovador eso que hiciste, el Brasileiña, se llama la música, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Muy lindo. Nadie se lo esperaba. Yo dije, cuando está haciendo las señas así, dije, ¿qué va a pasar acá? No, estuvo muy bueno. Muy buena la idea, me pareció muy buena. Sí, les agradezco un montón. Gracias por participar. ¿Tendrías algún consejo para las chicas que quieran empezar a zambar o salir en el carnaval? Porque, bueno, muchas veces yo creo que el zambar es una gran preparación, pero aunque sea salir... Sí, no, y generalmente no se animan por vergüenza. Yo creo que estamos en una época de liberación y tenemos que aprovecharlo. Así que, ¿qué mejor que el carnaval para ser libres? Totalmente. Vengan. Vengan. ¿Y qué tipo de cuidados usás al elegir un zapato? Por ejemplo, taco, alto, plataforma, o empezás con zapatillas a ensayar. Sí, primero los ensayos son de... Todo lo que sea técnica es con zapatillas, sí. Después el tema de tacos, he usado tacos muy altos y ahora opto por números 12 de altura, del salto 12. Me parece lo más cómodo para hacer media punta, que ahí entra la danza, digamos, la media punta, es la que te da la posibilidad de hacer muchos movimientos y el salto 12 me parece más propicio, que te agarre el tobillo, esas cosas. En la pasarela te veremos con zapato o con bota. Ah. ¿No se puede decir? Eso no se puede decir. No se puede decir, no. Bueno, por ahí, ¿eh? No, no, no. Y antes del desfile, ¿hacés algún ejercicio? Bueno, de los anteriores desfiles, ¿enlongás? Sí, la elongación es muy importante, es bonita, que es antes y después, sí o sí, porque si no después te duele todo. Pero la preparación es más que nada, previo al desfile, la alimentación, la hidratación, todo lo físico ya fue de antes, digamos, ya es en este proceso. Horas antes, alimentación y hidratación. ¿Cómo consta esa alimentación? ¿Algo saladita, algo la hay? No, carne, todo lo que sea proteína, sí, y pasta. Ah, mirá vos. Claro, es lo que te da la energía, el boom para hacer todo el desfile. ¿Vos sabés que una vez, hablando con una pasista, me decía que ella comía banana antes de salir por el potasio también? El potasio también, sí. En realidad tiene que estar bien equilibrado. En el día, sí, tenés que comer algo de hidratos de carbono y proteínas para tener energía, ¿no? Podés salir con una ensaladita tremendo esfuerzo físico, es un desgaste tremendo. Y el potasio siempre, porque por los calambres, el estrés es mucho, así que sí, potasio también. Y entonces tomás agua o algún energizante, gator. Agua, gator, sí, todo lo que tenga sales minerales también hidratan, mucho más que el agua en ese momento. El agua es bueno, pero un gator, por ejemplo, estaría bien. Mirá vos, qué interesante, además, no solamente para las chicas pasistas, sino para los grupos de baile y eso. También, sí. Porque con el calor, los trajes. Sí, la verdad que todo lo que sea alimentación, hidratación, es muy, muy importante y hay que tenerlo mucho en cuenta. Porque de ahí vienen los desmayos, las presiones bajas. Y como te digo, ya que todo el mundo, ahora nos empezamos a preocupar más, así como nos preocupamos por bailar, nos preocupamos por la alimentación, por entrenamiento. Y qué te parece esto de que no se pueda pasar agua durante el desfile a ningún pasista, qué te parece esto? La verdad que tenemos que tener una preparación, no me parece mal, porque no es tanto el receso de hidratación que hay. Creo que es soportable. Pero hace mucho calor, así que por ahí es necesario, pero no es tan largo el receso. No. Para ustedes, no. Claro. Si me pasa volando, porque la verdad es un momento mágico. Pero por ahí se te seca la boca, esas cosas. Y ahora que son dos noches seguidas, viernes y sábado, ¿doblaste la preparación? ¿Qué tenés pensado hacer? Eso es un esfuerzo extremo. Ah, mirá vos. La verdad que yo no soy muy partidaria de que sean seguidas las noches. Es mucho desgaste. Vos te imaginaste, te bailaste todo. Además de bailarte todo, tuviste un día tremendo, porque el día previo es tremendo. Te vas a dormir y te levantas y sigue. Es mucho, es mucho, pero vamos con todo. Obvio, por supuesto. Por ejemplo, cuando vos llegas a tu casa, vamos a dar una mini clase para todas las pasistas y componentes de baile y los que quieran saber. Cuando llegas a tu casa, por ejemplo, pies arriba. Los pies sufren de una manera, sí, retención de líquido a morir. Así que pies arriba. Y agua con salmuera para remojar los pies, porque generalmente te lastimas y heridas, así para que se relajen y se deshinchen el agua con salmuera y hielo. Es genial. Había una foto dando vueltas que subió, creo que Vivi Rodríguez de tu pie, que sangró la caravana. Sí, sí. ¿Qué pasó? Y el roce de las piedritas del zapato me fueron cortando la piel y no me di cuenta hasta que una chica se acercó a sacarse una foto y me lo dijo. Sí, no, no, me daba cuenta. Digo, estabas disfrutando realmente. Ah, sí, estaba feliz. Es un marionazo muy, además, no solamente disfrutado por vos, por tu mamá, que tu mamá es fanática tuya, Marita. Mi mamá es una genia. Le mando un saludo. Te quiero. Y bueno, entonces me comentaste que Gabriel Gonzalo confecciona tu fantasía. ¿Y qué representás? No sé si lo puedo decir también, Che. Mira, todas las pasistas que vinieron dijeron qué representaba. No te lo voy a decir por las dudas. Por las dudas, bueno, no pasa nada. Sí. Vamos a ver un traje con mucho volumen. La verdad que es muy cómodo. Muy cómodo. Porque, sí, prefiero bailar bien todo, mostrar todo. Y es muy cómodo, ¿no? Es muy grande. Vos sabés que voy a dar una opinión personal y me parece que mucha gente comparte la opinión que voy a dar. Que nosotros, por ejemplo, vemos en Río que las chicas van muy cómodas, muy livianos, muy pocas plumas, con muy poco material en trajes espectaculares, hermosos. Pero acá, yo creo que las explotan a las chicas. Demasiadas plumas, mucho peso, me parece. Sí, yo opino lo mismo, sí. Para mí, sí, depende. Porque hay gente que sale a mostrar su traje y me parece perfecto. Y hay gente que sale a bailar, que estoy yo, digamos. Y prefiero tener algo cómodo, tranquilo, para bailarme todo. Porque es lo que me gusta. Sí, totalmente. Es depende cómo lo toma cada uno, ¿no es cierto? ¿Vos antes de que ya te dieron el diseño o lo charlaste, cómo quiero tal cosa? No, la verdad que Gaby lo pensó perfecto, como me lo demostró, dije sí, y me lo va a hacer así, y está así. Así que no hubo modificaciones en cuanto al diseño. Súper, entonces. Sí, la verdad que lo pensó re bien, igual. Yo sé que es un genio, es un artista, la verdad que lo pensó para mi persona. Súper. Bueno, le mandamos un saludo también a Aure Gonzalo. ¿Qué te ha dado como expasista ya de muchos años? Además, estás muy ligada. Como dijimos, Viviana Rodríguez, que es una persona muy allegada a vos. Sí, diseño de jardín. Es de las dirigentes, de Imperatriz también. De Imperatriz, ella se encarga del enredo. Ah, mirá vos. ¿Qué te pareció la suspensión del Carnaval Popular? Sí, una lástima. La verdad que no estoy muy adentro este año de Imperatriz. No estoy muy cercana a lo que organizan. Pero me pareció una pena. Yo viéndola a mi mamá, que ella iba a entrar, vi que estaban reorganizados y se juntaban. Y pensé que por ahí salían. Y no sé, me imagino que, por ejemplo, Lorena y Tomaso también estaban armando su traje. Se preocupaba por pedirme algunos consejos. Y me pareció que estaban todos listos. Me llamó la atención que nos salgan. Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Pero bueno, cada comparsa con Suecia. Sí, debe ser por una buena razón. Por alguna buena razón tendrán. Y bueno, también en Catamarca alguna buena razón tendrá para salir en el Carnaval de la A, digamos. No me gusta decir Carnaval Popular, Carnaval de la A. Para mí es todo carnaval. Claro. Bueno, eso. Sí, está bien. ¿Qué mejorías harías en el zambódromo? Porque yo creo que hay mucha gente que habla del zambódromo año a año. Van exigiendo mejorías. Pienso que un lugar muy importante que hace falta arreglar y me llama mucho la atención que no lo vean. Es el previo, la concentración de la pasarela de nosotros que somos los que damos el show, ¿no es cierto? Totalmente. Somos los que hacemos el Carnaval y somos los que nos entregamos al 100% para eso, para dar un buen espectáculo. Creo que nos merecemos y creo que es razón común, ¿no es cierto? Tener un buen espacio, un piso, más que nada. Un piso. En la concentración, para mí eso es muy importante. Tenemos muchos problemas en la concentración con los trajes. Lugar para cambiarse, iluminación también. Iluminación. Creo que un piso nos solucionaría un montón. También, ¿sabés lo que yo pensaba el año pasado mirando así un paneo a la concentración? Algunos bloques de cemento para apoyar cosas, andan las cosas en el piso, encima es un barrial. Sí, la verdad que la concentración es un lugar muy importante para nosotros y me parece que merece un cuidadito. Son el show, son el show y además, también, otra, ¿qué opinás con respecto a esto de que, bueno, ahora se privatizó, no sé cómo será el sistema, pero cuando estaba municipalizado, los pasistas tenían que pagar su entrada, aunque se le daban las comparsas una vez, una noche se le daban entradas, pero por ejemplo, si un pasista quiere ir, no sé, primera noche, tiene que pagar. ¿Qué opinás de esto? Sí, creo que está a la vista, ¿no es cierto? Nosotros, todo lo que aportamos al carnaval, no tengo mucho que decir, pienso que es noción común, una cuestión de pensar los dos segundos. Sí, encima, además, no solamente vas y bailás, sino que es una preparación, un costo salir en el carnaval. Sí, es un montón, es un montón, por eso, digo, no tengo más nada que decir, creo que todos nos damos cuenta de que sí. Sí, realmente, sí. Realmente. Y en el carnaval, ahora que estamos hablando un poco más, bueno, seguimos hablando del carnaval, ¿qué referente tenés en el carnaval, por ejemplo, de Río de Janeiro, que decís, guay? Yo de Río, siempre apuntando a la danza, ¿no es cierto? Me encanta todo lo que sea, Raina de Batería, Viviane, Evelyn Basta, etc. Pero, es algo que falta acá también, un ala de pasistas. Ah, me encanta Carliños dos Salgueiro, es mi referente máximo, aparte es alguien que estudió la danza clásica, entonces los llevo para ese lado. Carliños dos Salgueiro para mí es mayor referente, y es un hombre, sí, es un hombre, pero para mí es excelente. El carnaval yo creo que no hay distinción, mujeres, hombres. Generalmente, por eso te digo, me encantan todas las raíñas de batería, pero desde el lado de la enseñanza, me parece un buen referente para aprender, hice varios cursos con él, hice Rosario, hice acá en Uruguayana cuando vino, y me parece alguien súper centrado en el carnaval, que dedicó toda su vida al carnaval, así que sí, me parece que es un buen referente. El año pasado, bueno, siempre salen estas alas de pasistas en libres, pero el año pasado la más hablada fue las poderosas de Zumzum, ¿no? Jordana, Camila Bejarano, Natalia y René. Y René. ¿Qué te pareció? No, excelente, sí, divinas, unas bombas, les mando un beso. Sí, igual a la de pasistas me refiero que no hay en libres, es un grupo de bailarines, son las bailarines, van todos los vestidos iguales, hay malandros y pasistas. Ah, mira vos. Sí, es. No sé, no entendí muy bien. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Sí, no hay acá por eso. Sí, yo la verdad que miro poco de Carnaval de Río. Por eso te digo, es más relacionado a la danza. Vos seguramente el día de Carnaval de Río estás la noche entera. Así es, estoy en la tele mirando, sí, sí. Yo siempre los miro por YouTube después. Ya voy a poder ir. Y bueno, volviendo un poco a la pasión, ¿qué sentís por Carumbe? ¿Qué es Carumbe para vos? Apasionante, un momento tan libre que, no sé, me encanta, a mí es apasionante. Por suerte lo viví desde siempre. Lo viví desde afuera, desde muy chiquita, mi familia es re carumbecera, pero siempre desde afuera. Hasta que recibí la invitación de Carlitos Riguero y bueno, ahí me animé a entrar. Y cuando entré es como un viaje de ida. El gran Carlitos Riguero, ¿cómo era tu relación con él? Ay, divino, sí, mi tío. Así que teníamos mucha relación. Y el sueño de él era entrar con toda su sobrina y de ahí que parte la idea de que yo entro, porque yo era clásico, clásico, clásico. Así que de ahí, desde su invitación para salir con sus sobrinas, entré y nunca más dejé. Seguramente estaría, estaría muy orgulloso de vos. Sí, me imagino que sí. ¿Y qué otra persona más conociste dentro de la comparsa que decís, me la llevo en el corazón y conociste gracias a Carumbe? La verdad que Carumbe es una gran familia. Todos los componentes, todos los que hacen parte, son muy allegados, son muy queribles, todos siempre al tanto. La verdad que toda la familia Carumbecera, todos los que forman parte de la comparsa de Carumbe, son excelentes y a todos los llevo en mi corazón. Mi batería, los amo. Gracias. Gracias.